Bueno, y nos encontramos en la casa de unos amigos y bueno, nos ha recibido divinamente en esta casa tan bonita en Puerto Banús y que vamos a delitarnos hoy con unos platos que están elaborando los chets y están aquí, bueno, hechos unos brazos de más y con las manos en la más hasta lo hemos pillado y ¿sabe qué? A mí no te han dejado entrar en la cocina. No, hija, a mí no me dejan, la cocina es de Manuel, él es el que hay, él se lo guisa y él se lo come. No, no lo comeremos, no lo comeremos todos, pero vamos, él es el que se mete en la cocina y al que le gusta cocinar y además disfruta y lo hace bien. Y vamos ahora aquí a pasarlo, chachi. Vamos a curiosear a ver lo que están haciendo. Venga, venga, vamos, a ver. Aquí tenemos a Antonio. Bueno, Antonio, que es un gran chef de cocina. Cuchillo. A ver, Antonio. ¿A qué te parece? Muy bien, la verdad es que estoy encantado de estar ahí con estos amigos celebrando un poquito los reyes, por decirlo así. Y estamos probando unas cositas, pero vamos a disfrutar como enanos, como se suele decir. ¿No has visto qué reportera hemos fichado? Muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar con Manuel, ahora vamos a hablar con Manuel, que es... Una cosita, luego que nos diga algún tipo de cocina. Hombre, claro, por supuesto, ahora ya que está preparando... Este año 2016 tenemos que hacer el propósito de cocinar cosas ricas, así que luego... Y luego nos va a dar aquí unos consejos, unos consejos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver a Zambrano aquí. A ver, Manuel. Dime, dígame usted, señorita. Que muchas gracias por lo que nos estás preparando. Encantado, encantado. Verdad que estamos encantados, además, de que estos amigos... Están aquí con nosotros, compartiendo nuestra casa, nuestra comida, todo, todo. Nuestras vidas, que estén en nuestras vidas. Bueno, que estén en nuestras vidas. Ponle el micro. Venga, a ver. Pues nada, estoy preparando unos cogollos de Navarra, con un poquito de ventresca buena, de Aguirreoa, y con unas anchoitas, mientras Antonio está preparando ahí un salmón, un laminado y todo. Entonces, nada, espero que os guste. Estoy encantado de que estéis conmigo. Y nada, y a tomarnos la comidita bien, con un poquito de vino y disfrutar el día. Y muchas gracias por todos. Quiero un montón a todos. Antonio, explícanos cómo has preparado, por favor, este salmón. Nada, es un salmón maravilloso, que ahumado, que ya está ahumado, que lo ha traído Manuel, no sé dónde, pero vamos. Espectacular. Y nada más que lo hemos laminado un poquito, le hemos puesto unos puntitos de una maonesa de hinojo, con algo de miel y mostaza, y ya está. No hay que tampoco complicarse mucho la vida. Cuatro brindas de eneldo y unas laminitas de limón, pues para contrastar. Ya está. No hace falta darle más vueltas al salmón. Rico, rico. Estupendo. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, aquí nuestra reportera gastronómica. Chacachera. Bueno, ahora yo creo que vamos a ir a ver si probamos ya a Tata Costa, Tata Rica, ¿no? Vamos a la mesa. Luego seguimos, ¿no? Vamos a la mesa. Luego diremos nosotros lo que nos ha parecido todo. Ahora vamos a ver lo que nos están poniendo en la mesa para comer. Tata Costa Rica, Tata vorbere. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.